Hola amigos, hoy les he traído esta delicia. Me gustaría que ustedes pudieran oler lo que yo estoy oliendo en este instante. Pero como no pueden, les voy a compartir la receta. Vamos a preparar un pescado en hojas de plátano verde. Esta receta es fácil de hacer, saludable y deliciosa. Sin más, empecemos. Bueno, para esta receta yo voy a utilizar este tipo de pescado entero, está grande. Acá está con las alitas, hay que cortarlo, hay que limpiarlo. También vamos a utilizar hojas de plátanos verdes limpias y secas. Para esta receta usaremos unos plátanos verdes. También vamos a usar tomate, cebolla roja, limón, ajo, pimientos. Puedo utilizar cualquier tipo de cilantro. Yo voy a utilizar este. Y empezaremos cocinando el plátano verde de esta forma. Vamos a pelar el plátano. Para que esto no nos vaya a quedar crudo, les recomiendo que haga lo siguiente. Cortamos el plátano así en tiritas, no tan finas, así de gruesitas. Y esto vamos a poner a cocinar en una olla con agua y sal solo 10 minutos. Para evitar que el plátano verde nos quede crudo. Bueno, mientras se cocina el plátano verde vamos a preparar el pescado. Yo ya le he hecho estos cortecitos, le quité la colita también. Lo he limpiado bien y este pescado ha traído huevitos. Bueno, le vamos a poner primero zumo de limón. También puede hacer esta receta con filete, pero este pescado pequeño es riquísimo. Le vamos a poner un poco de sal, domino y pimienta. Estos cortes les hacemos para que el aliño o el adobo entre bien, sazone bien. Por dentro también, por la pancita. También sazone los huevitos. Bueno, este porque tiene. Y acá los vamos a reservar. Vamos a pelar ajo fresco. Todos estos vegetales los vamos a cortar en láminas de esta forma. No le ponemos directo el ajo al pescado para que no nos quede con un sabor fuerte. De esta forma, el ajo va a tener un sabor suave. Lo mismo vamos a hacer con la cebolla. Vamos a cortar, pero en aros gruesitos. No muy finitos para que luego no se deshagan. Así más o menos. Yo tengo acá, como ustedes están viendo, pimiento rojo, pimiento verde y pimiento color amarillo. Pero usted puede usar solo el verde. Yo le pongo todo esto porque cada pimiento tiene un saborcito diferente. Este, por ejemplo, es dulcecito. El amarillo también. Y el verde es un poquito de sabor más fuerte. Lo mismo vamos a hacer con el tomate. Cuando ya tengamos todos los vegetales listos, así vamos a preparar las hojas. Este paso es muy importante. Las hojas están limpias y secas. Las vamos a pasar por el fuego. Pero tiene que hacer esto para que las hojas se pongan suavecitas. Si usted no hace esto, las hojas se las van a partir. Y en esta receta necesitamos que no se partan las hojas. Bueno, cuando ya hayamos hecho esto a todas las hojas, las tenemos listas. Miren, y el plátano verde también. Ya tiene 10 minutos. Vamos a quitarle el agua y nos quedaremos solo con el plátano. Ahora vamos a poner dos hojas o tres. Bueno, puede poner más, pero mínimo son dos hojas grandes. Bien, bien grandes. Las hojas tienen que ser lo suficientemente grandes para que el pescado entre. Así que tiene que medir. Vamos a poner primero una cama de plátano verde. Así de esta forma. Tiene que poner esta cama de plátano en la mitad de la hoja. Luego yo la he movido, pero más o menos vamos a hacer así. Ponemos el plátano, ponemos las láminas de ajo aquí abajito. Ponemos un poco de cebolla. Así, de esta forma. Le pondremos un poquito de tomate para que suelte sabor. Ponemos el pescado. Sobre el pescado vamos a poner otros vegetales. Miren, este tiene huevitos. Así que le voy a poner los huevitos. Ponemos cebolla, tomate, pimiento. Bueno, aquí póngale los vegetales que ustedes seen, los que les gusten. Y el tomate le va a aportar un poquito de jugosidad al pescado. Listo. Ahora, miren, le vamos a poner el cilantro. Yo voy a utilizar esta chillagua tiernita que tengo aquí en mi ventana. Recuerden, el pescado hay que moverlo al centro. Y va a quedar más o menos así. Miren, ahí, a la mitad. Vamos a envolverlo como un regalo. Es muy importante que usted utilice suficientes hojas. Estas hojas van a cumplir dos propósitos. El primero es evitar que el líquido se salga. Miren, aquí hemos encerrado el líquido. La segunda hoja va a ser, por si acaso se queme esta hoja, entonces ya no se nos va a regar o a derramar el líquido, lo que va a sudar el pescado. Si usted puede, póngale tres hojas. Para mí son suficientes dos. Y las vamos a amarrar. Ahora, si usted quiere estar más seguro, le puede poner papel aluminio, pero para mí no fue necesario ponerle papel aluminio. Le puse dos hojas bien grandes de plátano verde. Además, están bien, bien suavecitas. No se partieron. Bueno, y así vamos a hacerlas todas. Este pescado usted lo puede llevar directamente al fuego, pero se le pueden quemar las hojas. Le aconsejo que use un sartén o una olla. Y la tapa tiene que cerrar bien. Es muy importante que sude. Si está así, se le sale por los filitos, póngale papel de aluminio. Pero vamos a dejar aquí esto, sin absolutamente nada de agua, 20 minutos. Y acá, luego de los 20 minutos, vamos a voltear para que el pescado se cocine de una forma uniforme. Noten que no se ha derramado el líquido y la hoja está tostadita. Ahí lo que ha sucedido es que el plátano verde se ha quemado un poquito o se ha pegado. Y le vamos a dar 10 minutos sobre el otro lado. Cuando ya hayan pasado exactamente 30 minutos, podemos retirar ya los pescados. Y miren que quedaron muy bonitos. Este no se quemó mucho. El de acá sí se tostó la hoja, pero no se ha derramado. Vamos a revisarlo. Miren, es muy importante que tengan suficientes hojas. Como ustedes están viendo acá, no se regó y le vamos a retirar. Yo voy a cortar esto porque no es demasiadas hojas. Esto es lo que es necesario. A mí me encantaría si ustedes pudieran oler lo que yo huelo acá. Esto huele riquísimo, amigos. La hoja, como la hemos puesto directo en un sartén sin nada de agua. La parte de abajo, el plátanito, como que se ha ahumado o se ha pegado. Esto va a evitar de que el pescado no se pegue. Y también se le va a pegar al plátano el color de la hoja, el sabor del pescado y lo ahumado. Miren que esto quedó hermoso, amigos. Y huele riquísimo. Miren, acá se ve como quemadito el pescado. Pero el plátano verde ha protegido el pescado de que no se pegue, de que no se queme. Y vamos a darle una probadita. Vamos a revisar si realmente el pescado nos quedó 100% cocido. Lo hemos dejado exactamente 30 minutos. Si noten este brillo, esta humedad, el pescado se ve bien jugosito y está perfectamente cocido. Vamos a probarlo. Amigos, este pescado está riquísimo. Noten que se ve la espina. Miren, les voy a abrir para que ustedes puedan observar bien la espina del pescado que está completamente cocido en 30 minutos. Y acá quiero que noten algo. Miren, lo que yo les decía, el plátano verde se pegó, se quemó un poquito, si notan. Pero este pescado no se resecó. Miren este juguito, tampoco se salió. Por eso es muy importante poner suficientes hojas. Y ahora sí, vamos a disfrutar este pescadito porque ha quedado riquísimo, saludable, fácil de hacer, amigos. Y este platenito no solo está suavecito, tiene el sabor del pescado, sino que sabe como a pescado ahumado, como tiene un saborcito ahumado porque la parte de abajo sí se pega. O sea, usted vio que no se salió el sartén, yo utilicé un sartén viejito que se podía quemar porque acá si lo ponemos directamente a las brasas, la hoja se le tuesta, la hoja se le quema y corre el riesgo de que se le salga el juguito. Si usted lo pone al vapor, también podría ponerlo, pero el saborcito ahumado no le va a tomar al vapor. Solo va a tomar el saborcito ahumado si usted pone el pescado directamente en una plancha, pero tapado. Bueno, amigos, espero y se animen a preparar este pescadito y lo disfruten así como yo. Hasta pronto, amigos, ha sido un gusto. Bye, bye. Bye.